Música Bienvenidos a las cosas claras para La Paz La Alcaldía de La Paz trabaja en la construcción de una estación policial integral en San Antonio La construcción permitirá el trabajo de diferentes unidades operativas de la policía en ese macro distrito Música Toda esta infraestructura de la estación policial integral del macro distrito San Antonio Tenemos un avance del 35% Va a ser un edificio de dos plantas En la primera planta va a estar instalada, va a estar implementada todas las oficinas Que van a prestar servicios a la población de manera directa Avanza la construcción de una cancha deportiva multifuncional en la zona Florida y Paris La construcción evitará el loteamiento del área donde se encontraba el campamento para los refugiados de la deslizamiento de Callapa Música El proyecto consolida un espacio público de 3.000 metros cuadrados para el municipio que estaba en la mira de algunos loteadores Tras el armado de la plataforma realizarán el vaciado de la loza La construcción de los pasillos y la reparación de áreas verdes para el plantado de árboles y especies florales Nuevas y definitivas reuniones de concertación se realizarán para resolver los asentamientos en los alrededores del Mercado Collasuyo Alcaldía y vendedoras del Mercado Collasuyo programaron reunirse con la Asociación de Vendedoras de la Avenida 31 de Octubre Para solucionar el problema Hoy nos hemos unido con las vendedoras del Mercado Collasuyo Más una fracción de la 31 de Octubre, de la Asociación 31 de Octubre que ha ingresado al mercado Quienes han demandado que las vendedoras que están asentadas actualmente en la avenida 31 de Octubre puedan ingresarles a ese equipamiento ¿Saben qué? Estos señores sí la tienen clara Carlitos Alarcón Disculpen, es que tengo partido, me he inscrito a la escuela municipal de fútbol ¿Y de qué número juegas? ¡Oh! El número 10, el gran número de Pelé Toda la vida he jugado de 9 Y yo de 3 Ah, no me digas ¿Y en qué equipos? Él jugaba en el litoral, en el ferroviario Él ha jugado en el Gisca Nacional, en un equipo del pueblo Y para variar, ha jugado en el Bolívar Era cuando se jugaba con corazón Con amor Uno se compraba los zapatos, la camiseta Ahora todos quieren, todos quieren que les venga de arriba Si no hay plata, no juegan Es que los tiempos han cambiado ¿Y ustedes que tienen tanta experiencia, no quisieran ser DT de mi equipo? Ah, yo sé ¿Yo por qué no? Y vamos a hacer deporte que es lo mejor ¿Ahora jueguen? Sí, ahorita me van a dar wall cover ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!